La gente duerme prácticamente en cualquier parte, en sitios web inapropiados. No puedes consumir carne de vaca. Una muestra de cómo es la calle. Si tienes la regla, no puedes entrar aquí. ¡Poliz, poliz! Hacen sus necesidades en estas bolsas, las amarran y simplemente las tiran por la ventana. Muy buenas campeones, espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Ramón. Yo soy Mariemili. Y yo Gabriel Herrera. Yo soy Angeliana. Les hablamos desde Mumbai. Estamos en la India y aquí hemos vivido unas experiencias tan intensas que tienen que ver toda esta serie de videos. Pero este va a ser particularmente importante porque les vamos a contar que no deben hacer aquí en la India. Que la lista, ustedes dirían, ¿muchasos, es larga o corta? Es larga. Es bastante larga. Estamos muy lejos de casa y lo que puede ser normal para nosotros no es para ellos. Así que está bastante interesante este video. Así es, así que les vamos a dejar el canal de los chicos en la descripción para que vean sus videos. Hicieron una serie increíble. Y pues también nos sigan en nuestras redes sociales que son Así que comencemos con lo que no debes hacer cuando vienes a la India. ¡Vamos! Me encuentro en el templo Babu Amshad, aquí en Mumbai. Si ustedes ven esto que les estoy mostrando, probablemente piensen que es un templo hinduista, pero no es el caso. Estamos en un templo que profesa un templo del janaísmo. ¿Qué es el janaísmo? Bueno, van a tener que ver el video de lo que nadie les dice de la India para que sepan con detalle de qué se trata. Es súper interesante, créanme. Pero aquí les voy a hablar de las cosas que no se deben hacer cuando entras a uno de estos templos. Lo primero es que no puedes entrar con zapatos, hay que quitárselos. Entonces yo voy a acceder en medias. Si eres mujer y estás en tu periodo, si tienes la regla, no puedes entrar aquí. ¿Por qué? Porque estás considerada impura y por ende la entrada se limita. Si tienes alguna comida contigo, ya sea agua, cualquier caramelo, lo que sea, tienes que dárselo al guardia. Tienes que cubrir tu cuerpo de manera apropiada. Si vienes en shorts o si vienes mostrando los hombros, no puedes entrar. No puedes tomarte ninguna foto dándole la espalda a las figuras o a los ídolos. Tienes que caminar despacio, muy lento, sin perturbar a nadie y no puedes hacerlo. Fíjense que todo el mundo está callado. La idea es que no molestes a nadie que esté rezando. Pero no solo se para aquí la cosa, tienes que antes de acceder, lavarte la boca. Eso es algo que nosotros no hicimos, pero si eres analista tienes que hacerlo. Voy a hablar aquí. Miren lo que está haciendo la señora de blanco. Ahorita la van a ver qué va a pasar por aquí. Fue ella quien me dijo que tenía que mantener silencio. Y luego de unos segundos ya la van a volver a ver. Está dando vueltas alrededor. Ahí viene otra vez. Bueno, pues nos han mandado arriba. Wow, miren qué bonito. Está decorado de una manera súper increíble. La decoración es espectacular, las pinturas también. En la mayoría de los templos aquí en India vas a tener que hacer esto de quitarte los zapatos. En las mezquitas, por ejemplo, nos pasó antes en Nueva Delhi, aquí en el templo javinista. Incluso en el Taj Mahal no se puede acceder con los zapatos sucios. Solo que por cuestiones del calor, lo caliente que se pone el mármol, te dan unos protectores de los zapatos y no te los tienes que quitar. Pero el principio es el mismo, es no meter los zapatos sucios en el templo o en este caso en el mauselón, en el Taj Mahal. Algunos van a darte la opción de comprar algunas pantuflas, otros no lo tendrán, como es el caso de este templo jainista, donde simplemente tienes que quitarte los zapatos y acceder ya sea descalzo o con tus medias. Aquí honestamente no está tan sucio, vamos a ver qué tal. Bueno, sí está sucio, pero a ver, que no está insalubre. Aquí te piden que te laves la boca antes de entrar, pero en algunos templos podrían incluso pedirte que tomes una ducha. Y sí, puede sonar extremo, pero sobre todo si vas por la mañana es requerido que tomes una ducha antes de acceder. Una vez más, esto no es en todos los templos, pero es algo, digamos, que se tiene que hacer en general en la India cuando quieres acceder a ellos. De todas las mismas, por lo menos el cuidado. ¿Qué les pareció ese templo increíble? Una de las cosas que más hace la gente sin duda alguna cuando viene a la India es visitar los templos, siendo el más famoso el Taj Mahal, por supuesto. Está situado en la ciudad de Agra, por supuesto nosotros no nos podíamos perder. Ir al Taj Mahal fue una experiencia increíble, pero hay algo que no puedes hacer cuando vas al Taj Mahal y es que no se te puede olvidar el agua. No cometas el mismo error que nosotros cometimos, como no puedes acceder al Taj Mahal con alimentos ni con bebidas, algo similar. A lo que ocurría en este templo que acabamos de ver, nosotros dejamos las botellas de agua en el taxi que nos llevó. La visita al Taj Mahal es demandante a nivel físico, hace muchísimo calor y estar deshidratado mientras haces algo que es tan exigente es una muy mala idea. Así que no hagas esto, pero por favor, de verdad, no lo hagas cuando vengas. Lo más seguro es que vayas a ir al Taj Mahal, así que por favor no hagas esto cuando estés ahí. Recuerdo que en un punto sentí que casi casi me iba a desmayar, la deshidratación ya me estaba pegando. Y sí, es algo que no piensas porque bueno, estás en el éxtasis de conocer una de las maravillas del mundo moderno. Y bueno, a veces dejamos la salud atrás, pero por favor, no hagan esto. Bueno y aquí estoy con mi amiga Olivia, que nos acompañó en este viaje. Es la primera vez que Olivia viene a un país de este tipo, porque claro, es importante conocer que nosotros venimos de Venezuela, nosotros nacimos allí. El caos no es algo ajeno para nosotros, sin embargo, para Olivia, que viene de Francia, sí lo es. Pero la pregunta que te quiero hacer, Olivia, ¿tú vendrías sola a la India? No, nada. ¿Por qué? Porque no me siento segura. Todo extremo. Todo es extremo. Todo extremo. La pobreza, a comer, a comer nada, a comer one day. A comer una vez al día, claro. Al tres días, comer tres veces. Ahorita les explico por qué dices eso. ¿Y los hombres cómo te ven, Olivia? ¡Please, please, foto! Ha sido difícil en algunos aspectos, porque como les está diciendo Olivia, los hombres y las mujeres pueden ser bastante invasivos. Te piden fotos y es importante que no seas flexible cuando no lo quieres hacer. Muchos de los indios te van a abordar. Tienes que tener cuidado porque rápidamente, si accedes a tomarte una foto con uno, te van a rodear decenas de ellos. Sobre todo si estás en sitios turísticos o en sitios en donde hay mucha concurrencia de gente. Es algo que nos ha pasado muchísimas ocasiones. Cada vez que estamos allí, pues se acerca uno, nos pide una foto. Si accedes, te van a hacer colas para hacerse fotos contigo, sobre todo con Olivia, que es rubia y les llama muchísimo más la atención. Entonces es importante que tengas mucho cuidado porque algo que no te dice la gente es que muchas veces las personas van a querer tomarse la foto para acercarse a ti y de esta forma tratar de robar tus bolsillos, robar tus pertenencias. Esto es muy personal, pero yo se los recomiendo. Si eres mujer, no te tomes fotos con hombres. Muchas veces esas fotos pueden o terminar en sitios web inapropiados o pueden compartirlas en sus redes sociales haciendo comentarios desafortunados. Entonces, esto es un consejo que nos dio nuestro guía en el Taj Mahal. Él nos recomendaba que no lo hiciéramos porque ya ha visto lo que ocurre en esas ocasiones. Entonces, no digo que todos los hombres lo vayan a hacer. De hecho, yo hice un TikTok con un chico que ni siquiera me pidió mis redes sociales, ni siquiera nada, que él estaba simplemente bailando una canción. Y en ese momento, pues, yo me sentía bien, me sentí cómoda, me apetecía, las chicas nos pusimos, estuvimos ahí, él estaba cantando y nosotros estábamos detrás así. Y sí, en ese momento, pues, se sintió bien. Pero si tú sientes presión, no piensas que te tienes que tomar las fotos. Así que no te tomes fotos si no quieres. Nos hemos detenido a comernos un heladito porque el calor está implacable y ya tenemos hambre, pero aquí la comida es un tema. Ramón, ¿por qué la comida en la India es un tema para nosotros? Por dos razones. Número uno, la insalubridad en muchos lugares, sobre todo la comida callejera. Número dos, lo picante que puede llegar a ser. Entonces, si ustedes van a comer comida callejera y tienen un estómago occidental como el nuestro, en especial yo que tengo un estómago particularmente sensible. Comer comida callejera en lugares como Delhi, incluso en el centro de Mumbai, puede ser un suicidio. De hecho, he escuchado de casos, tengo un amigo cercano que fue enviado directo al hospital y tuvieron que repatriarlo. Lo tuvieron que mandarlo de vuelta a su país, que era Italia. Los atacó una bacteria que fue brutal. No, estamos exagerando. Realmente puede llegar a ser muy grave. Te puede dar cólera. Ustedes nos han seguido por muchos países del mundo. Saben que nosotros no le tememos a nada, que comimos paloma en Hong Kong, rana, escorpiones en China. Comida callejera la hemos probado en prácticamente todos los lugares a los que hemos ido. Sin embargo, hay límites. La salud es lo que tiene que reinar. Y si no, si sabemos que nuestra salud corre riesgo, no lo vamos a hacer. Sí, sí, no. Y es que esto es una cuestión extrema, de verdad. Estás viendo gente al lado de un pozo de agua llena de basura y totalmente podrido. Y están cocinando al lado y a veces utilizan esas aguas porque ves a la gente llevando los trastos en la calle con agua que está sucia. Entonces ahí te pueden caer parásitos, bacterias, quién sabe qué virus, nada, nada. Yo no me arriesgo ni les aconsejo que se arriesguen tampoco comiendo nada aquí. Y además está lo picante, que es la comida. Aquí te agarra esa comida picante, aunque esté muy limpia y todo, y te va a mandar directo al baño. Es muy fuerte. Incluso en sitios y en franquicias como McDonald's, en donde la comida normalmente no es picante. Aquí por defecto, un McPollo, por ejemplo, es McSpicy, es picante. Y tú si lo quieres no picante, tienes que pedir que te lo cambien, que te den el normal. Pero no es el que la gente come. La gente siempre pide el picante. Y aquellos que no les gusta, que son muy pocos en el normal. Por defecto. Es que lo picante es por defecto. Cuando en otros países lo no picante es por defecto, aquí es por defecto. Así que si quieres comerte algo en la calle, lo que te puedo aconsejar es que te comas algo empaquetado, como el helado que me acabo de comer yo. Y para las comidas, ¿qué es lo que pueden hacer? Bueno, lo que hemos hecho nosotros, ir a restaurantes de franquicias conocidas, en donde sabemos que las normas de seguridad están presentes. Si quieres explorar la comida india, lo puedes hacer en un restaurante propiamente dicho, y no en un sitio en la calle. Eso lo vamos a hacer nosotros hoy o mañana, así que ya se los mostraremos. Algo muy común que encontrarán en la India es que la gente duerme prácticamente en cualquier parte. Aquí tenemos una línea de taxis y prácticamente todos están durmiendo, como ven allí. El señor, pues, están descansando, están tomando su siesta. Lo que me lleva a decirles algo que no se debe hacer en la India, que ellos sí están haciendo. Y no es dormir, porque como les dije, es muy común que veas a gente durmiendo en muchas partes, tomando sus siestas, hay gente que lo hace sobre sus carretas, hay gente que lo hace encima de sus motos, hay gente que lo hace en sus taxis, como lo acaban de ver. Pero estos señores están haciendo algo que en la India está considerado de muy, pero que muy mala educación. Y es mostrar las plantas de tus pies en público. En la India se considera que las plantas de tus pies son impuras, y que por ende no deben mostrarse a nadie. No solo es una señal de falta de educación, sino que va más allá. Es una señal de irrespeto. Así que asegúrate que cuando te sientes en un lugar, si estás descalzo, pues no muestras las plantas de los pies, ya que puede ser considerado ofensivo. Pero justamente si seguimos hablando de pies, vamos a ver algo que en la India sí es considerado normal y que probablemente en tu país sea extraño. Y es tocarle los pies a los mayores. No te extrañes si cuando estás en la India ves que otras personas, sobre todo los jóvenes, tocan los pies de los mayores o tocan los pies de líderes religiosos, que eso también pues lo vemos en otras partes del mundo. Esto se hace en señal de respeto y no está mal visto. Así que ya sabes, si ves que alguien toca los pies de una persona mayor aquí en India, es completamente normal. Y miren lo que nos acabamos de encontrar. Pobrecito, un perrito. Se ve triste. Ay, cosita. Mira, se va a ir. Esto es algo que te vas a encontrar alrededor de Nueva Delhi, de Mumbai. Las ciudades están realmente llenas de animales callejeros. Ya sean perros, gatos, incluso cabras. Es muy, muy importante que no te acerques. De verdad, las cosas. O sea, incluso yo que no soy una persona que tengo mascotas. Me toca verlos porque, pobrecito, se ve que realmente la están pasando mal y quieres quizás darles algo. No sé, al menos pasarle la mano. Pero de verdad, no lo hagas. También vas a encontrarte de monos. Sobre todo hay que tener mucho, pero que mucho cuidado con los monos. No los alimentes. No te acerques. Pueden ser muy agresivos. Y si cualquiera de estos animales, ya sean los monos, los perros, los gatos, te muerden, puedes estar en problemas. Te pueden transmitir la rabia. Así que es muy importante que te mantengas alejado. También hablamos, por supuesto, de otras infecciones. Siendo la rabia o el tétano las más peligrosas. Ten mucho, pero mucho cuidado. No toques animales callejeros en India. Miren lo que tengo aquí, que es, bueno, esto en cualquier parte del mundo lo van a reconocer. Es una botellita de agua. Pero esta agua estaba totalmente sellada. ¿Por qué se los digo? Porque en la India no pueden beber agua del chorro. Háganme caso cuando les digo esto. No beban agua del chorro porque ustedes no saben la condición de esas tuberías. Si ustedes llegan a tomar agua del chorro, les puede dar disentería, les puede dar cólera o una variedad infinita de enfermedades. Entonces, cuando vengan a la India, muy importante, agua embotellada. Y asegúrense siempre que la seguridad no ha sido violada. Que esta pequeña cinta aquí de seguridad está intacta. No vayan a tomar de una botella que ha sido abierta previamente. Así que mucho cuidado. De verdad, se los digo con todo el corazón, no tomen agua del chorro. Y mucho, pero que mucho ojo con esto. Porque en algunos lugares van a ver que les están ofreciendo agua supuestamente limpia, refrigerada, en algunos puestitos de la calle, quiero decir. No hagan caso de esto. ¿Quién sabe dónde agarraron el agua? Tampoco pidan bebidas con hielo. Mucho cuidado con el hielo cuando van a un restaurante. Ese hielo ustedes no saben de dónde viene, salvo que sean restaurantes. Bueno, restaurantes, comida rápida, eso. McDonald's, cafeceo, esas cuestiones, esas cadenas. Eso generalmente pueden confiar. Pero si no, mucho ojo porque las enfermedades no juegan y te pueden dar cosas bien severas. No digo que te va a pasar nada si vienes a la India, pero que pierdes extremando las precauciones. Y miren con lo que nos hemos encontrado aquí. Con un montón de vaquitas. ¿Y por qué estas vacas están aquí libremente? Esto es algo que vas a ver alrededor de muchas ciudades en la India, en Nueva Delhi, en Mumbai. Las vacas están andando por la calle y tú tienes que tener mucho cuidado porque pueden estar en tu camino. Incluso los carros tienen que detenerse porque hay que darle prioridad a las vacas. Y bueno, esto me lleva a algo que no debes hacer aquí y es no puedes consumir carne de vaca. Así como lo oyen en diferentes estados de la India, está completamente prohibido. En el estado en donde me encuentro ahora, en Mumbai, es ilegal comer carne de vaca. ¿Por qué es esto? Porque en el hinduismo la vaca está considerada como un animal sagrado. Eso quiere decir que comerla es un acto prohibido y ofensivo. Por ello encontrarás cosas como estas en donde las personas pues la alimentan, la veneran. Incluso en muchas ocasiones no puedes acercarte. Algunas personas consideran que incluso grabarlas a veces no les gusta. Entonces hay que tener mucho respeto por las vacas, pero sobre todo no consumir carne de vaca. ¿Cuáles serían las consecuencias de consumirla? Bueno, multa o prisión. Pero esto no es en todos los estados de la India, depende de cada región. En estados como Kerala, Tamil y Nadu, es completamente legal y puedes consumir ternera. ¿Qué hacen entonces? ¿Cuál es la alternativa si tú te quieres comer una hamburguesa? Por ejemplo, bueno, te van a dar carne de búfalo. Pero de hecho nos ocurrió el otro día. Fuimos al Hard Rock Café y les nombro la marca porque es importante, ya verán por qué. En el Hard Rock Café nos dijeron que nos iban a dar. Estamos cruzando aquí la calle. Ya saben que es complicado. En el Hard Rock Café nos dijeron que nos podían dar la hamburguesa, pero que era carne de búfalo. Mientras que en otras franquicias de comida rápida simplemente no venden carne. Todo es de pollo. Bueno, Antonio García Villarán es un gran amante de la India. Él vino para acá e hizo un video de varios consejos. Uno de los que me pareció más importante fue el de una acción, una persona. Una acción, una persona quiere decir que para cada cosa que vayas a hacer no vayas a quedarte con la misma persona que te va a ofrecer, por ejemplo, distintos servicios. No, que yo después te llevo para acá, no, que yo después te llevo para allá porque eso puede dar pie a estafa. Si tú vas a un sitio, una persona te lleva. Ya, se acabó. Para otra cosa, otra persona te lleva. Ya está. Y siempre una acción, una persona. Bueno, cuando le digo que aquí hay problemas de salubridad, miren, estamos con esta rata que está enorme, 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 muerta ahí en la calle. Ahora bien, hay algo que vas a ver muchísimo en la India, pero que está considerado inapropiado, que de hecho puede ser ofensivo, incluso sancionado por multas. Sin embargo, la gente lo hace demasiado y es escupir en la calle. Es algo que te lo vas a encontrar por todos lados porque a los indios les encanta una especie de tabaco que es cercano a lo que en Venezuela se conoce como el chimón. Que ellos mastican. Son unos sobrecitos que ellos se los meten a la boca, el material, y comienzan a mascar, mascar, mascar. Eso produce un exceso de salivación y es muy común que los veas escupiendo por todos lados, por toda la calle. Se la pasan en eso, toman un poco de agua también y se enjuagan la boca y escupen. Aunque puede ser sancionado, es algo muy, muy, muy común. Así que aunque vea que los locales lo hacen, tú no lo hagas porque puede ser sancionado. Pero hay algo que no verás a los indios hacer en público y es beber bebidas alcohólicas. En la India el consumo de alcohol en público puede estar prohibido en algunos lugares públicos. Así que para evitarte problemas no consumas bebidas alcohólicas cuando estés paseando por la calle, si estás en algún parque, etc. Simplemente mejor no lo hagas. Otra de las cosas que no debes hacer es llevar ropa reveladora. Les voy a mostrar el caso de Olivia hoy. Resulta que Olivia está vestida pues así, con sus leggings, toda guapa. Y ella iba a salir hoy con una camisa que es un poco cortita. ¿Y qué pasa? Que sus leggings están súper, súper pegados. Y es una chica pues está muy linda. Entonces imagínense lo que significa que Olivia salga, que ya la vende por sí, como les dije antes. Llama muchísimo la atención porque es rubia. Imagínense si ella sale con ropa reveladora. Te voy a preguntar, ¿tú puedes salir así en Suiza, en Francia, no hay problema? No. Pero, ¿por qué te recomendé mejor que te pusieras esta camisa así grande para cubrir? Ayer la tocaron mucho. Estábamos saliendo y entonces la gente, los hombres, pasaban y hacían como que la tropezaban y le tocaban pues su terrier. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que realmente tener demasiado cuidado porque los hombres realmente pueden llegar a usar. Una vez más lo vimos en zonas en donde estábamos con mucha gente. Pero evita usar ropa reveladora. Si vienes a la India no te pongas ropa pegada, no te pongas faldas, no te pongas shorts. Vístete de una manera muy conservadora. Otra de las cosas que tienes que saber es que no puedes esperar que las motos se detengan por ti o que el tráfico en general se detenga por ti. Aquí es la ley del que pase primero. Así que ten muchísimo cuidado porque las posibilidades de que te pisen son altísimas. Wow, miren nada más esta parte. La verdad es que esta calle está en condiciones que no tengo palabras para describir a lo que huele acá. Otra de las cosas que tienes que saber es que en la India no puedes caminar sin ver el piso. Nada más en este pedacito de calle. Miren todas las cosas con las que me he encontrado. Es muy importante que siempre vean abajo y ahorita les voy a contar específicamente por qué. Miren acá la acera, cómo se encuentra, la cantidad de basura que hay. Pues venía yo caminando por las calles de Nueva Delhi cuando de repente me enredé con algo muy parecido a esto que ven allí. Solo que ese cable o ese hilo que ven no era de metal. Con el que yo me enredé sí que lo era. Se ha enredado tanto en mi tobillo que ejerció una presión tal que me cortó la pierna. Como lo escuchan, me cortó la pierna. Fue realmente doloroso. En el momento no sentí que me había cortado pero en efecto sí lo hizo. Y bueno, las consecuencias fueron que terminé en el hospital. Podrán ver el video en detalle. Sí, realmente tienes que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque un solo error te puede costar una ida al hospital. Salimos del hotel hace más o menos 5 o 10 minutos y ya mi teléfono y mis equipos tienen todas una capa de polvo encima. Y con eso mismo te llenas todo el cuerpo. Si pasas todo el día afuera después sientes como una arenilla en todo el cuerpo y así si sudas también se te vuelve como una especie de barro. Puedes llegar a ser bastante incómodo si estás mucho tiempo afuera. Puede incluso llegar a lastimarte la piel si la tienes muy sensible porque produce una especie de efecto exfoliante. Pero bueno, yo he estado aquí varios días y no me ha pasado absolutamente nada. Miren, aquí tienen una muestra de cómo en la calle no se paran, no se paran, no hay manera de que esta gente se pare. Señores, ustedes tienen que darle. Otra de las cosas que no deben hacer aquí en la India es mostrar afecto en público, abrazarse, besarse, todo sobre todo entre personas del sexo opuesto. No es bienvenido aquí. Es una forma de pensar en una cultura conservadora en la que el afecto en público no está bien recibido. Ahora bien, es común y verán que entre hombres sí lo pueden hacer. De hecho, hemos visto a hombres tomados de la mano. Tomados de la mano, es común verlo. Pero no solamente aquí. En general, entre los musulmanes, ellos se pueden tomar de la mano muchas veces. Entonces ya saben, entre hombres es común que lo vean, pero nunca van a ver a los indios besándose en la calle, haciendo muestras de afecto. Y por ende, ustedes como occidentales que visitan la India tampoco deben hacerlo. No se abracen, no se besen, no demuestren cariño en público. Miren, acá tienen que la gente está vendiendo bebidas. Acá pueden ver el agua embotellada. Pero para entender algunos de los problemas de la India referentes a la contaminación, vamos a contarles algunas estadísticas. Según datos de la UNICEF y de la OMS en el 2021, más de 163 millones de personas en la India no tienen acceso a agua potable. La misma fuente indica que el 36% de las zonas rurales en este país no tienen acceso a un sistema de saneamiento adecuado. La contaminación del aire es un problema tan grave que el Banco Mundial estimó que al año se producen más de 1.5 millones de muertes en la India a causa de la contaminación. Esto significa el 20% de todas las muertes en la India por año. La Organización Mundial de la Salud informa que la India tiene la mayor concentración de tuberculosis del mundo. Aquí se encuentran un cuarto de todos los casos a nivel del globo. Según el Ministerio de Salud de la India, diariamente mueren 321 niños menores de 5 años a causa de la diarrea. Ahora, quiero que entiendan el próximo dato que les voy a dar del Banco Mundial. El 37% de las personas aquí en India no tienen letrinas ni retretes. Ahora, imagínense dónde hacen sus necesidades. Eso explica lo que nos ocurrió saliendo de Delhi. Cuando íbamos caminando por las calles, vimos que de las casas que estaban alrededor caían bolsas llenas de excrementos. Las personas hacen sus necesidades en estas bolsas, las amarran y simplemente las tiran por la ventana. Pero ahora hablemos de algunos gestos que aquí en la India son considerados inapropiados. Pues vamos para el primero, señalar. En tu país probablemente podrías decir que, bueno, detrás de mí tienes a la Apple Store. Pero aquí en India señalar con el dedo, sobre todo con el índice, está considerado un gesto de irrespeto. Si quieres señalar, lo mejor es que lo hagas con la palma de la mano y no con un dedo. Otro gesto que en tu país puede ser considerado positivo, el de, ok, aquí puede ser considerado irrespetuoso. Cuando se lo dices a alguien puede ser que te estás burlando o que estás haciendo mofa de sus actos. Así que ya sabes, si vienes aquí no digas que las cosas están bien, no digas, ok, esto está mal visto este gesto aquí en India. Siguiendo con los gestos, cuando estás comiendo una comida súper rica, no te chupes los dedos. Ahorita, bueno, yo no lo puedo hacer porque tengo las manos muy sucias. Pero meterte un dedo en la boca, el índice, sobre todo, hacer este gesto significa que un niño está amamantando. Y si se lo haces a un adulto, pues puede interpretarlo de alguna manera errónea. Así que ya sabes, si está la comida muy rica, bajo ninguna circunstancia, te chupes los dedos aquí en India. El último gesto inapropiado es tocarse la punta de la nariz con el índice. No lo vayas a hacer porque significa que la persona tiene falta de higiene, que está sucia. Así que ya sabes, aquí en India esto no lo hagas. Recuerda que les dije que no deben comer comida callejera aquí en India. Bueno, esa es evidentemente una de las cosas más importantes que tienen que tener en cuenta cuando vienen a la India. Por, bueno, todas las razones que les he contado sobre la salubridad y las potenciales enfermedades que puedas tener. Sin embargo, yo no me quería ir de la India sin probar la comida callejera. Y la solución ha sido venir a este centro comercial en donde hay un restaurante que vende comida callejera sin, pues, el lado negativo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Pero, antes de nada, hay una cosa que siempre, siempre tienen que tener en cuenta antes de comer aquí en la India. Y es que siempre, antes de meterte cualquier cosa a la boca, tienes que lavarte las manos. Entonces vamos a ir al baño a hacer eso. Miren qué espectacular estos baños, Dios mío. Ahora sí, con las manos limpias vamos a ir a probar esa comida callejera a ver qué tal. Bueno, y aquí apretando que me llegó la comida, les voy a decir una de las cosas que no se puede hacer cuando vienen a la India. Y es que no pueden comer con la mano izquierda, tiene que ser con la derecha. Entonces ven que yo lo voy a remojar aquí, vamos a ver qué tal esto. Esto está delicioso. Es un butter chicken. Riquísimo. La mano derecha se utiliza para hacer ofrendas, para comer, mientras que la izquierda se utiliza para limpiarse. Bueno campeones, espero que hayan disfrutado muchísimo este video. Como les dijo Angie, sí que la lista era bastante larga. Hay un montón de cosas que hay que saber cuando vienen a la India. Yo creo que la principal, al menos desde mi punto de vista, es todas las cosas que tienes que hacer para mantener tu salud. Yo creo que es súper importante. Para ustedes chicos, ¿cuál ha sido con las que se quedan? Que alguien te dice, bueno voy a la India, ¿qué no debo hacer? La primera, ¿qué le dicen? Estar muy atentos a la comida y a la vestimenta, más que todo por la seguridad en el caso de las chicas. Sí señor, yo diría que traerse unos tapones de oído. No venirse sin uno de esos. No, es increíble, de verdad que sí. Lo que dice Angie, con respecto a la seguridad de la comida, de las bebidas, la seguridad en el tráfico. No puedes esperar que la gente respete las leyes, te pueden atropellar, realmente puede llegar a ser bastante peligroso. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en mi caso, arroba la vida de M. Arroba mariemelie barra baja. Gabriel Herrera barra baja. Y mi cuenta Angeliana K. Cuídense mucho y nos vemos muy, pero que muy pronto. Bye. ¿Qué es el olvido? Qué bueno, amigo. Trampeiro. Dale. ¿Qué les pareció todo eso que no se debe hacer aquí? A la lista, como dijo Angie en la descripción. Perdón. Perdón.